Este video llega el día de hoy gracias a OneFootball, todo lo que vas a ver hoy es gracias a esta magnífica aplicación. Te recuerdo que en esta aplicación podrás encontrar notas, entrevistas, alineaciones, resultados, porcentajes futbolísticos, todo lo relacionado con el mundo del deporte. Además, más de 20 millones de personas la recomiendan y un cubrimiento en 180 países la hacen la más completa. Te recuerdo que es gratis y que está disponible para Android y para iOS. Link de descarga en la descripción de este video. Bueno amigos, compromiso bastante importante tenía el cuadro deportivo Cali el día de hoy, enfrentando a nada más y nada menos que el Deportes Tolima, el actual campeón del fútbol profesional colombiano. Un deportivo Cali que formó de la siguiente manera, en portería Camilo Vargas. En la zona de atrás, pareja de centrales Daniel Rosero y Ezequiel Palomeque. Lateral derecho, el jugador Juan Camilo Angulo. Lateral izquierdo, Jason Angulo de muy mal partido. Los dos volantes de recuperación, Andrés Pérez y Matías Cabrera. Una línea de tres con Mandeli Torres por el centro, Nicolás Benedetti por derecha y Jonéditz Omosquera por costado izquierdo. Adelante José, el Pepe Sam. Empecemos a resaltar este partido poco a poco. Unos primeros 15 minutos donde el Deportivo Cali quiso imponer su condición. Es cierto que el Deportes Tolima salió con una escaramuza por esa banda derecha donde estaba Nilsson Castrillón. Quiso inquietar el pórtico del arquero Camilo Vargas, pero un Deportivo Cali que comenzó a plantarse en el partido. Un Deportivo Cali que en los primeros 10 minutos le oímos cosas interesantes. Un muy buen manejo de balón. Maneli estaba controlando la pelota. Un Deportes Tolima que estaba atacando con este muchacho Lucho González por costado izquierdo. Y un jugador importante que inquietaba la defensa del conjunto verde y blanco como Marco Pérez. Era un Deportes Tolima que tiene dos jugadores de experiencia en la mitad del campo. Como Rafael Roballo y el señor Rafael Carrascal. Dos jugadores bastante importantes que recuperaban y sacaban el equipo de Tolima desde atrás. Y no permitían que avanzaran mucho los volantes de salida del cuadro deportivo Cali. En esta ocasión John Edison Mosquera y en ocasiones Matías Cabrera. Un Deportivo Cali que prácticamente tuvo dos o tres llegadas en estos primeros 25 minutos. Pero sería señores una llegada del Deportes Tolima con Jason Angulo que constantemente perdió los duelos con este muchacho número 26. El Jason Angulo que conocimos que alguna vez tuvo un buen partido porque han sido muy poquitos. Es más, no me caben en los dedos de la mano los partidos buenos de Jason Angulo. Porque han sido muy pocos. Jason Angulo es un jugador para mí con muy poco nivel para permanecer en el Deportivo Cali. Es un jugador que la directiva, aplaudámosla, le acaba de hacer un contrato hasta 2020. Este muchacho tiene un empresario bravísimo. Y se lo digo con amor, Jason. Váyase del Deportivo Cali porque la hinchada no lo quiere. Se va a estancar usted como futbolista. Se va a estancar usted como profesional. Siga el camino que hizo Andrés Roa. Siga el camino a estos jugadores que no quieren jugar en el Deportivo Cali. Porque es que usted en el Deportivo Cali no le da para ser titular. No le da para ser suplente. No entiendo yo al técnico Gerardo Cono Peluso justificando que porque usted tenía supuestamente la titularidad hace algunos meses. Donde yo lo critiqué constantemente por su bajo rendimiento. No meto a un jugador como Darwin Andrade que viene en un nivel tan bueno y viene en un alza ese muchacho. Para mí es un irrespeto con Darwin Andrade lo que hizo el técnico Gerardo Cono Peluso el día de hoy. Nivel bajísimo de Nicolás Benedetti. Nivel bajísimo de Joné Edson Mosquera. Un Deportivo Cali que prácticamente juega sin un esquema. Juega sin una estructura. Que era lo que el técnico Gerardo Cono Peluso había implantado en el Deportivo Cali. Vemos que le hace falta muchísima, muchísima falta a Didier Delgado. Pese a que bota los goles. Pese a que es un carro loco. Porque sabe jugar al esquema que necesita Peluso. Un Deportivo Cali que le quedó debiendo a la hinchada el día de hoy. La gente se fue triste del estadio. La gente se fue cadizbaja del estadio. Porque hoy el Deportivo Cali está por fuera de los ocho. El Deportivo Cali ganó en Sudamericana. Y aquí lo aplaudimos. Claro, aquí aplaudimos el triunfo del Cali en Sudamericana. Pero es un equipo que no juega bien. Es un equipo que no lo está haciendo bien. Y hoy el hincha está muy triste. Hoy el partido lo pierde el técnico. El cambio que hizo por Manel y señores no me gustó para nada. Miguel Ángel Murillo, jugador de Titiripao. No brinda nada en la parte de adelante. Y para mí es otro jugador que no puede continuar en el Deportivo Cali. Bueno amigos, te recuerdo que estamos con este detalle de los amigos de Honey Flower. No olvides mirar el video, sigue los pasos y participa. Querido suscriptor, no siendo más te digo. Pasemos este trago amargo. Y Dios te bendiga. Hasta la próxima.